Buenas gente, ¿qué tal? Estoy acá con Nightwarrior5 Como digo, parece que... Estuve a punto de dejar de jugarlo Porque lo empecé tantas veces Tantas veces lo empecé Lo tuve que volver a empezar Porque no... No le enganchaba la mano Perdía, me quedaba sin dinero Sin robot, sin munición, y no podía seguir Pero bueno Fui probando una cosa, otra intenté Y bueno, me fui agarrando la mano A configurar Cosas, hacer cosas Que me sirvieron para... Pero así todo es medio complicado A ver, ¿qué tengo que hacer? Proteger... Acá tengo para recolectar... Municiones, creo... o cosas No tengo que destruir Uh, allí hay un enemigo Cargo acquired Dinero, encontrás Está bastante bueno el juego Oye, yo... Jugué parecido hace mucho Uno que se llamaba... Bueno, no me acuerdo Armored Core Era de robots también Parece que tienes la atención Estoy mostrando a múltiples hostiles Encontrando en tu posición Bienvenido Bienvenido, Comandante La compañía sent me Para monitorear tu actividad Deficitación Yo esperaba que estas forces Están sentados Pácar rápidamente Y sin daño Dejadar Dejadar Y yo Dejadar Están sentados Uuu, ahí están las balas Algunos son rápidos, te hacen peligrosas A la permerda, ahora si que por fin estoy armado, me ha complicado mucho joder You must have really kicked over the beehive here commander, more hostiles inbound Uff, me pasé de temperatura Vamos a destruir Van haciendo pelota En la base Caraca No basta Ese hijo de su madre me está arreglando la misión Vamos a disparar acá y lo que pisás lo va arruinando también Pará, hijo de su madre Ven acá Lo único que tiene este robot es fuerte, pero es lento No quiero disparar al... Está el otro chiquito también destruyendo Uno menos Uno menos Oh, por fin, nunca había durado tanto No, no, saben lo que es complicado que es cuando uno está empezando Donde está el desgraciado Donde está el desgraciado Donde está el desgraciado No, me parece que lo pude lograr, a ver Vamos a ver Más arriba el 20 y al arriba el 40 Uh, ahí vienen acá Uy, encima están un montón No La locación No no No, no vayas para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, me destruyeron un par de armas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no te puedo creer. Bueno, así es algo. Ya estaba, ya lo tenía Nos vemos gente